El sistema económico moderno, aquel que tiene que ver con el dinero que tenemos en el bolsillo. El sistema económico moderno opera con el medio de dinero, codifica sus comunicaciones entre poder pagar o no poder pagar con él, tener o no tener. De tal manera trata la escasez de la sociedad, en principio material y luego monetaria, a través de los precios. Los que a su vez regulan en distintos programas, neoliberales, socialistas, impuestos, etc. La economía es un caso típico del sistema que se autoprovee de sus componentes. Su capacidad de resonancia está estructuralmente determinada. Los preceptos éticos, políticos o legales para ser incorporados al sistema económico deben modularse como comunicación económica. En ningún caso se anula su clausura. El sistema jurídico. En la sociedad moderna, la justicia y los justos son asuntos del derecho. Este sistema traduce las expectativas normativas en términos de lo legal o ilegal. Para ello desarrolla estructuras propias, constituciones, leyes, reglamentos, etc. Este sistema organiza sus operaciones desarrollando cuerpos legales que permiten la reproducción recursiva de las normas jurídicas a través de otras normas jurídicas. Así los argumentos que fundamentan sus decisiones se van autovalidando, al punto que solamente desde el derecho se puede decir que es legal. Hoy en día, hay que señalar, el sistema jurídico pasa por sus mejores momentos en la sociedad contemporánea. La sociedad que se ve desintegrada intenta reconstruirse normativamente, judicializando acciones de todo tipo. Lo vemos en los diarios. Ello desencadena inflaciones jurídicas de consideración y vuelve a los jueces, o vuelto a los jueces, intérpretes de problemas políticos, científicos, económicos, familiares, educacionales y sanitarios. Todos problemas que empiezan a tratarse como asuntos judiciales. A través del código poder-no-poder, el sistema político controla la diversidad de los intereses sociales, produciendo decisiones colectivamente vinculantes. En las democracias modernas, su operatoria se modifica sobre la base de la distinción entre gobernantes y opositores, y con la alternancia del uso de la autoridad estatal para poder tomar las decisiones colectivas, las que son comunicadas a través de la burocracia estatal y política. La alternancia corresponde a una operacionalización del orden político, bajo el programa democrático, que asume a todos gobernados por todos, en donde un orden momentáneo surge del desorden de lo plural, y su regulación mediante votaciones reempresa los mecanismos tradicionales, otros mecanismos tradicionales, tales como los sismas, las revoluciones o las guerras civiles. El sistema de la ciencia, la verdad o falsedad de los conocimientos sobre la realidad y sus criterios de determinación, se producen en la sociedad moderna en el sistema de la ciencia. Desde ella, desde la ciencia, la sociedad se informa sobre hipótesis cuya confirmación ocurre a través de la aplicación de los métodos aceptados por la ciencia. Aunque de la actividad científica se esperan observaciones iluminadoras y certezas, la ciencia, como sistema funcional diferenciado, solo se orienta a la producción de conocimiento, pero en el sentido que ella misma se impone y cuya validez se sustenta en los criterios de aceptabilidad de los mecanismos que lo generan. Si bien las investigaciones científicas se orientan hacia el ignoto, como sabemos, lo hacen bajo marco cerrado. Para ello, desarrolla sus propias normas con las cuales afirma su autonomía con respecto al mundo y respecto a la sociedad. En otras palabras, produce verdades sobre la base de las pruebas que en ellas se determinan. El sistema del arte. La observación del mundo en términos del arte ha pasado a ser asunto de los cánones de un sistema especializado y de los programas, estilos por ejemplo, con que éste se va definiendo. Como sistema social, su comunicación del arte involucra producciones consideradas artísticas por el arte. No importando si su medio es la literatura, el teatro, la pintura, la música, la danza, la escultura o la fotografía. O incluso que estas producciones sean de nuestro gusto, que las encontremos bonitas. Como elucha su historia, los programas del arte se representan a través de diversos estilos. Cubismo, realismo, romanticismo, clasicismo, postmodernismo, constructivismo, etc. Por lo tanto, el arte en la sociedad no es una representación, sino que una posición especializada de observación. Así se hace posible, en cualquier momento y en cualquier ocasión, actualizar experiencias estéticas desapegadas de otras cualidades de los objetos. Por ejemplo, el peso, el tamaño, los colores. Es decir, cuando se hacen observaciones artísticas. El sistema familiar, o subequivalente y subequivalente, proporciona un espacio social para expresar y codificar la comunicación íntima en términos de amor. Cuando las condiciones de la sociedad contemporánea incrementan las vinculaciones interpersonales, este sistema y estas experiencias y las necesidades de ello llegan a generalizarse. Y aparecen con independencia de los géneros y de los rangos sociales. El problema de contar con espacios íntimos se transforma en un tema central. Este vacío es ocupado por sistemas que se presentan propicios para actualizar el cuidado y el tratamiento comunicativo de la individualidad. Ese es el caso, desde la teoría de los sistemas sociales, de los sistemas familiares o de sus equivalentes funcionales. Que operan en espacios de relaciones cálidas, privadas, amorosas. Cubriendo necesidades que sobrepasan los requerimientos de la racionalidad imperante en el resto de la sociedad. El sistema educacional, aquí hay profesores. Sometiéndose a los procedimientos de la educación formal, como sistema, se obtienen los certificados que deben exhibirse en la sociedad. Sus pautas de calificaciones permiten aplicar su código, aprobado, reprobado. Y su selección se procesa con programas específicos que se traducen en lo que corrientemente se denomina evaluación. La amplia variedad de sucesos que componen las carreras en el sistema educacional se coordinan con el programa, con el uso de las notas. Las notas son lo suficientemente abstractas para poder ser aplicadas, desde las matemáticas hasta la historia, a los ricos y a los pobres. A la gente del campo o a la gente de la ciudad, estudiantes. En la sociedad contemporánea los rendimientos de ese sistema educacional son insustituibles si se quiere estar incluido socialmente. Con el sistema de la religión, desde la sociedad se abordan las interrogantes que surgen sobre lo que hay más allá. A través de ella se diferencia entre lo trascendente y lo inmanente. Este sistema social se identifica por una red autoproducida de comunicaciones que permiten ver, es decir, identificar y distinguir, donde no se ve y escuchar donde no se escucha, desde otro sistema. Por lo tanto, la fe es un medio de comunicación. Los conocimientos religiosos, llamados creencias, no pueden estar más allá de ella. En consecuencia, el sentido religioso, sea descrito de cualquier modo, alma, lo luminoso, lo trascendente, lo sagrado, resulta de procesos de autociframiento. Como todo sistema, la religión opera sobre un orden propio, que se va autocontruyendo a través de su operar. Los que son cristianos o católicos recordarán la presencia y luego la salida del purgatorio, dentro de la configuración de una creencia. Es decir, hay un proceso dinámico. La condición de salud o enfermedad se define en la sociedad moderna en base a las convenciones, terapias, tratamientos, etc. de la medicina. Este sistema se apropia de un código que parte de la distinción entre salud y enfermedad, sano, enfermo, y que subyace al de la vida y muerte. La relevancia de este sistema se extiende por casi todos los aspectos de la vida humana y para ello produce las formas exclusivas que le dan su unidad. ¿Qué unidad? Tipos de pacientes, inventarios de enfermedades, teorías con respecto a la salud, tipos de tratamiento, tipos de asistencia, etc. Con eso se inunda la comunicación de la sociedad contemporánea con indicadores biomédicos y con una extremada diferenciación de sus operaciones, cuyo ejercicio compromete a especialistas cada vez más especializados. Las novedades informativas de la comunicación global se seleccionan a través de otro sistema, del sistema de los medios de comunicación de masa. Este opera distinguiendo entre lo noticiable y lo no noticiable, informaciones que libera a través de sus programas, noticias, reportajes, crónicas, columnas, etc. Esta comunicación intermedia nuestras vivencias sobre una sociedad, la sociedad, que es conocida como tal solo a través de los medios. En cierto sentido, esta comunicación constituye, construye el lado, comillas, conocido de la sociedad, hoy mundial. El actual sistema del deporte institucionalizado, vamos a Brasil, próximo, como los otros, es componente del sistema mundial. Sus funciones son globales, sus centros son los logros del cuerpo humano, no su cuidado, y se desenvuelven los espacios competitivos del deporte. Se compone del código ganar o perder, o acumulaciones de pérdida y acumulaciones de derrota, al final de los torneos. Y en actividades deportivas donde la participación es un logro, una maratón, por ejemplo, ya es un logro participar, con el código lograrlo o no lograrlo, que pasa a ser su código más general. Sus programas del deporte fijan la validez o la admisibilidad de una marca deportiva. Se gana con goles, como sabemos, pero no con goles que se meten en forma inaceptable. Solo si se cumple con el itinerario y protocolo se considera haber llegado a la meta. No se puede partir de cualquier punto, sino que desde el principio. La diferenciación y especialización funcional de la sociedad contemporánea no se agota con estos sistemas que ha reseñado Luhmann. Los mecanismos que les dan origen no se han agotado. Su propia diferenciación, cuando surgen, modifican estructuralmente la sociedad y, por lo tanto, provocan, desencadenan, más ámbitos especializados de comunicaciones. Incluso Luhmann en algún momento mencionó otros sistemas funcionales, por ejemplo, el turismo, y esboza una dedicación comunicativa sobre problemas ecológicos, pero no los desarrolla mayormente en relación a los anteriores. Por eso, y quiero destacarlo, se multiplican o se han multiplicado las investigaciones destinadas a identificar nuevas diferenciaciones sistémicas en la sociedad contemporánea. Gracias. Gracias.